¿Qué es la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte, Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana? Como el Reglamento de Uso y Transporte en motocicletas, bicicletas y otros vehículos de movilidad personal dotan a nuestro país de una amplia normativa que establece espacios seguros de conducción. Las violaciones constantes y la falta de fiscalización revierten ese orden establecido, convirtiendo las vías dominicanas en una de las más inseguras del mundo, un sitial en el que los motoristas ocupan primacía. La mayoría de los accidentes que se producen en el país los involucra. Hoy vamos a recibir en Esto no tiene nombre a Margarita Rodríguez, directora de Intran, Osama Metropolitano y el Departamento de Motocicletas de la institución. Bienvenida, Margarita, a Esto no tiene nombre. Saludos, Roberto Cabada y Miralba y a todos los seguidores de su programa. Yo soy por decreto Osama Metropolitana de Intran, la directora. Ahora, para aceptar el decreto, exigí que me dieran la motocicleta porque no manejaba por el caos de la motocicleta. Y el presidente me manda y exijo la motocicleta. Por eso soy a nivel de motocicleta nacional. Y yo quiero que ustedes sepan lo que recibí y lo que se ha hecho casi en cuatro años, porque ya vamos para cuatro. Yo cogí el decreto después de seis meses hasta que me entregaran la motocicleta. Yo encontré dos millones y algo, casi dos millones, puntos, 500 mil motocicletas por aduana, porque lo que traen en pieza y la arman y no dan papeles, distribuidores, esas no las tenemos contabilizadas. Yo hice un plan piloto de cinco mil mototais en el Gran Santo Domingo en municipios diferentes y me dio una información de un 75 por ciento sin licencia. O sea, de cinco mil, el 75 por ciento nunca habían sacado licencia y andaban en la calle. Si tú pones eso a los dos millones y medio de motocicletas, imagínate lo que da esa cantidad sin saber las leyes viales, tiene que haber un cabo en el país. Ahora es lo que recibo. Cómo yo estoy abierta a propuesta de cómo caer a dos millones 500 mil motoristas. Yo lo que hice fue cementarlo y coger el sector que me transportaban personas que eran con más peligro y cogí a regularizar y formalizar los motocicletas. Es un programa que lo expliqué y ya tengo 100 mil motocicletas formalizadas sus paradas y cada uno de ellos cumpliendo la ley con seguro, con todo lo que la ley dice que puede tener una persona para manejar una motocicleta y además los requisitos que tenemos nosotros para registrar su parada. Yo sé que todavía se me va en el rojo, yo sé que falta mucho por hacer, pero también tengo que saber que en dos años atrás, si habían 20 motocicletas, los 20 se iban, quizá uno se quedaba en un semáforo. Y la realidad ahora es que por lo menos el 40 o 45 por ciento se quedan y el resto se van. Ahora, cabada, si tú te has fijado, no hay una publicidad para educación de la motocicleta. Aquí en el país solamente hay una escuela vial donde se da clase de manejo de motocicleta. Y en Dajabón, ¿cómo sabe manejar? En todas las provincias del país. Entonces es un plan que tengo de abrir escuela vial en la alcaldía donde hay salones vacíos por la tarde. Y se haga digital, que si yo quiero estudiar la ley, la ley vial a las 10 de la noche, yo pueda hacerlo. Tengo la propuesta, estoy hablando de propuesta, porque ya el caos lo sabemos, ¿no? La propuesta de una motovía, por esa vía es que puedan transitar las motocicletas. Porque aquí se cruzan. Si tú te pones a pensar por dónde va la motocicleta. A la mano derecha van los camiones, los que van a alta velocidad. ¿Y dónde está el parque vehicular más grande del país? ¿En qué espacio tú le das? Cruzando por el medio de las calles. Porque tenemos hasta para bicicletas, permiso, una vía y para la motocicleta, que es el parque vehicular más grande, no hay espacio. Ellos cogen y se meten en el medio. Voy a ser el primer plan piloto de la motovía. Y lo estoy haciendo porque vi que cogen la ciclovía y dejan de meterse en el medio donde están y se van todos por la ciclovía. Entonces vamos a quitárselo la ciclovía y las calles del medio. Donde hay espacio, vamos a hacer la motovía. Las muertes, las muertes de motocicletas. Ya todas las, muchas de las muertes tienen casco los motociclistas. El problema es que el casco es quita multa, no certificado que te protege de un choque. Aquí se usa el casco para que le vean algo puesto en la cabeza y no le cojan y lo pare la policía. Entonces, no hay una excepción de bajar la muerte que no sea un casco certificado, homologado, como lo han hecho todos los países donde se redujo un 30% como Colombia. La muerte de motocicletas, pero no eso solamente. La inversión en salud se bajó casi un 40% cuando se tomó por ley y no por ley, porque la ley a veces está y no se ejecuta. Hay que ejecutar el casco homologado y certificado. Yo hice la propuesta de que el casco pertenezca al motor, que ningún distribuidor pueda vender una motocicleta sin un casco certificado. Al fin y al cabo el cliente lo paga. ¿Entienden? Esos operativos que ustedes ven. Yo estoy que no lo dejo preguntar, hablando sola. Tranquila, no te preocupes, la escuchamos. No, pero muy bien, muy bien. Pero muy interesante. A propósito de lo que usted dice del casco, siempre me llamó la atención porque un casco protector para andar en una moto es un casco que te protege la cabeza, porque al final el motorista no tiene otra cosa que le proteja. En un vehículo te protege el chasis del vehículo. Pero en un auto es el casco lo que te protege la cabeza, esencialmente. Sin embargo, yo he visto que utilizan un casco de constructor, pero no es un casco de constructor para poner en la cabeza lo que usted decía, para que te vean y no te pongan la multa. Pero a eso súmele también, Margarita, y quizás exigir un poquito más. Pero me he dado cuenta que los motoconchistas y las personas que van también de placer, que llevan una persona detrás, no le ponen el casco. Entonces, el motorista lleva su casco, puede ser de constructor, puede ser de cualquier otro, pero la persona que llevan atrás no va con un casco. No tiene el odio de vano. Ahora mira, acabada. Es decir, es para los dos que van allí. Claro, lo único que yo quiero que tú entiendas es que de dos millones y medio, que no recibió nada del Estado ni de la Alcaldía, porque los alcaldes son culpables de esta situación, porque no vinieron de un cartazo los tres millones. Tiene tiempo la sociedad viendo eso y no le importaba. No la sociedad, el Estado, escúchame, el Estado y las alcaldías. El Intran es creado por una ley que manda a los alcaldes a hacer un reglamento del transporte de cada municipio del país. Y ninguno lo había hecho hasta que yo llegué. Ninguno había cumplido la ley del alcalde entonces. Si los motoristas no cumplían la ley, los alcaldes tampoco la cumplieron. Muchos motoconchistas están sindicados, pertenecen a un sindicato y es exigirle al sindicato unas normas para los que van a conducir el motoconchi y las personas que van a transportar. El otro es las empresas de delivery que utilizan a motoristas para transportar comida, para transportar cualquier otra cosa y hacer un delivery. Esos son los primeros que a través de estas empresas deben exigir para hacer cumplir las leyes en materia de los motoristas. Que no se pasen en rojo, que usen el casco protector, etcétera, etcétera. Es exigirle a esa empresa. Si su empleado, porque al final el motorista, que es el delivery, es su empleado, viola la ley de tránsito, está violando una norma de trabajo. Entonces yo tengo el derecho a la empresa de cerrar la empresa. ¿Me entienden? Porque su colaborador está violando la ley. Así de sencillo. Su colaborador está violando. Se ha hecho con las empresas de los camioneros, las empresas que tienen camiones para el transporte de materias primas, para el transporte de otras cosas que las transportan desde los muelles, etcétera. ¿Por qué se ha sido exigente con ellos? Usted ha escuchado accidentes de tránsito trágicos. ¿Se puede volcar un camión de combustible? Ha ocurrido. Ocurrió hace como un mes en la autopista Duarte. Pero usted no ha escuchado que un... Bueno, escuchó hace unos meses atrás un camión bajando por Jaina o algo que tuvo un accidente lamentable. Pero fuera de eso, los camiones se les ha puesto GPS para ver por dónde van, por la ruta que están cumpliendo. Ese dispositivo mide la velocidad que lleva el camión. ¿Por qué? Porque ha habido sanciones para las empresas, para las empresas que violan la norma de tránsito con sus choferes y sus camiones y sus patanas. Entonces, lo mismo hay que hacer con las empresas de delivery que tienen motoconchistas. Y tiene que haber régimen de consecuencias para las empresas y para el motoconchista. Porque no basta con que usted le ponga la multa al motoconchista y no pase nada con la empresa. No tiene que pasar con la empresa y tiene que pasar con el motoconchista.